Espectacular la vista Muy buena Para hallar la banda Que bueno Muy bueno Allá está Ya está mi casa ¿Está muy bien? ¡Mira la foto! ¡Mira la foto! Wow, que vista Me gusta En el día del voluntario Me ha tocado un muy buen día La verdad, muy buena La verdad, muy buena Y para allá, Catamarca Está muy bueno Y también frías Genial Se puede llegar a ver los cerrillos Al fondo Está genial Ahora se puede dar una idea De que nosotros estamos en un plato Y nosotros estamos en el fondo del plato Y alrededor son los bordes que están más altos Se nota Desde aquí Estamos abajo Por eso los tornados Y las lluvias Todas fuertes Pasan por arriba Y nosotros Nos salvamos por un pelo Gracias a Dios Genial Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Excelente. Un mapa de la ciudad de Santiago Artigua. Otro mapa. Genial. Para ir a Tucumán. Está bien listo. Se puede ver. Se puede ver los bordes de los cerrillos. Espectacular. Para Catamarca también se puede ver. ¿Se ve? Sí, del otro lado para allá. Se puede ver los bordes de los cerrillos. Para aquí ya no, porque ya no. Es para Chaco. Allá está el puente viejo. Sí, el puente nuevo. El puente nuevo. P Demیں, De Luca. P Destin. No, desde Lima. El puente Кто. Guestfluendo. Un Muy bueno.